La información de última hora que tenemos desde el occidente del país, porque las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, además de otras unidades de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, ha capturado a Marcos Antonio Reyes Santos, alias Toño Maquila, considerado uno de los mayores distribuidores de droga del corredor centro noroccidente de Honduras. Tenemos en estas imágenes exclusivas de Canal 6, información sobre la detención de este hombre que ya ha sido capturado en estos momentos. Información desde el occidente del país, Reyes Santos, que ha acusado por el delito de lavado de activos, puesto que en la inspección de un vehículo se le ha encontrado a través de un compartimento falso, seis paquetes conteniendo en su interior billetes en la denominación de 500 lempiras, logrando contabilizar las autoridades 3 millones 32 mil 711 lempiras. Más de 3 millones le encuentran a este hombre identificado con el alias de Toño Maquila. Y también se ha capturado a Brian Abel Alvarenga Pineda, quien le acompañaba. De acuerdo con el informe de las autoridades, han llegado hasta un hotel donde estaba ya la información, hicieron la requisa y han detenido a este líder, supuestamente, de la red de tráfico de drogas en Santa Rosa de Copán. La Agencia Técnica de Investigación Criminal, informamos de última hora, a través de Notice 6, captura a este hombre con más de 3 millones de lempiras, supuestamente líder de una red de tráfico de drogas en el occidente del país, específicamente en Santa Rosa de Copán. Marcos Antonio Reyes Santos, alias Toño Maquila. En estos momentos, según la información que mantiene Canal 6, se trasladan hasta la capital de la República. Y estaremos pendientes de cualquier información que surja con el equipo de prensa de Canal 6 en la capital. Si lo trasladan para Tegucigalpa, lo llevan para San Pedro Sula, estaremos atentos. Pero tiene la información de última hora, a través de este espacio de noticias.